Las gestiones administrativas de los siete ayuntamientos que componen el Estado de Baja California y la Presidencia de la República han dado su inicio a lo que comentó el presidente del Colegio de Contadores Públicos en el municipio de Playas de Rosarito que tienen bastante confianza en las personas que están encabezando cada gestión administrativa. Vamos iniciando, vamos a esperar, ya vimos las declaraciones que se hicieron en forma inicial, parece que traen una apertura más marcada hacia el contribuyente, en este caso esperemos que todo lo que se ha manifestado sea en beneficio del contribuyente en sí. Señaló que esperan que la actual alcaldesa municipal de Playas de Rosarito tome en cuenta todas y cada una de las opiniones y peticiones que le ha realizado tanto la propia ciudadanía como los grupos organizados de ciudadanos. Esperamos que se tome en cuenta lo que se les ha solicitado en su momento, en el caso de nosotros pues hemos tocado mucho el punto de lo que es la digitalización de los trámites, la ventanilla única, que son unas situaciones que en un momento consideramos que ayudaría mucho a la comunidad que se tomara en cuenta esos temas. En busca de que escuchen sus peticiones y propuestas, consideran invitar a Rocío Adame, alcaldesa municipal de Playas de Rosarito, a la próxima sesión del Colegio de Contadores Públicos del Quinto Municipio. Estamos considerando la posibilidad de que nos acompañe, creo que ha tenido la apertura con otros grupos también de estar presentes ahí, nosotros no hemos tenido la oportunidad de coincidir, pero está dentro de los planes de trabajo para que nos acompañe. A su vez, Luis Luquín considera que Rocío Adame debe centrarse principalmente en los temas relacionados con la seguridad, movilidad e infraestructura para seguir impulsando el crecimiento de playas de Rosarito. Vimos que en la administración anterior, pues fueron algunos de los puntos que frenaron la actividad económica aquí en nuestra comunidad, esperemos que estos cambios de administración consideren que son puntos a resolver y que se realicen y veamos los resultados en forma inmediata. Informo para CNR Televisión, Luis González.